La verdad que sí, fue, tal vez como hablábamos recién fuera de micrófono, fue un mensaje creo que muy contundente, donde se dejó plasmado las acciones que llevó adelante solamente en el año pasado, en el último año, en el año 2018. Todo esto sumado a lo que vino realizando en los dos primeros años de gestión, que tal vez el inicio fue un poco más complicado, como todos saben y como él también lo dijo en el primer mensaje que hizo de apertura allá por el año 2017, donde encontró un municipio que estaba devastado, que estaba saqueado, muy deteriorado en todos sus ámbitos, en todas sus cuestiones, desde las maquinarias hasta tener que declarar la emergencia financiera para poder abonar los sueldos en tiempo y forma a los empleados. Así que el inicio fue mucho más complicado, después se pudo ir en Carriolanda y bueno, volviendo al tema del mensaje de ayer, fue claro, contundente, donde explicó todas las acciones que se llevaron adelante en todos los ámbitos, desde lo social, lo cultural, las cuestiones de obras, apoyos a instituciones, el apoyo a los establecimientos educativos a través del FAI. Y bueno, creo que la comunidad pudo en una hora y veinte prácticamente recibir un resumen muy detallado y muy completo de las acciones que se llevó adelante la gestión del Intendente Placensotti en el año pasado. Bien, mencionó en una parte del discurso que va a dejar el municipio, el Intendente Placensotti con recursos, con un plazo fijo. Digo, para todos los que son candidatos a intendentes, esto es una buena noticia. Sí, seguro. ¿De cuántos es ese recurso? No, la verdad que no lo sé. Obviamente de eso puedo dar fe, de lo que él dijo, de que va a recibir, quien lo suceda a él, una municipalidad andando con recursos, saneada, ordenada, con varios frentes abiertos. Y obviamente, que sea verdad que al próximo Intendente le deje ese plazo fijo, sería muy bueno para obviamente poder continuar con lo que se viene haciendo y que cada uno le pueda poner la impronta que desee en caso de ser electo Intendente. Muchos conceptualizaron el discurso ayer como más medido, sin tanta crítica a la oposición como el de otros años. ¿Esto tiene que ver con el tiempo electoral? ¿Lo charló con él o le pareció bien? ¿Le pareció esa situación de mayor, no sé si prudencia es el término, pero sí, sin ser tan críticos de lo anterior, ¿le parece que es una nueva forma? Mira, yo le dije a él, una vez que terminó el discurso y que pudimos charlar, en realidad fue un par de horas después, ya que nosotros proseguimos con la sesión del Consejo, bueno, él recorrió dos o trece instituciones aquí de la localidad acompañando al doctor Marcelo de la Puerta, que es precandidato a senador por el Frente Progresista, en donde yo le dije que me pareció muy interesante y el discurso que hizo, el mensaje de apertura que hizo, en el tono que lo hizo, cuando digo tono, en el contenido, y que sin duda, más allá de que fueron distintos momentos, yo creo que este fue muy condundente y muy claro, y tal vez en un tono mucho más abajo, como bien vos decías, en cuanto a hablar de la gestión anterior, él siempre se ha caracterizado, ya lo has dicho, él habló en su momento, al inicio de la gestión, demostró con papeles lo que estaba o lo que no estaba, y después obviamente se ha dedicado a trabajar, a gestionar, y bueno, yo creo que eso hoy se ve reflejado en que en estos tres años y poquito más de gestión se ha cambiado totalmente lo que es la ciudad, la gente puede tener memoria, y ojalá que así sea, en las próximas elecciones eso le sirva, de ver cómo estábamos aquí en la localidad hace tres años, fines del 2015, y cómo nos encontramos hoy, y seguramente lo que se va a poder seguir haciendo. No creo que haya sido un tono distinto en las cuestiones de que por ahí es un momento electoral, y no, yo creo que este era el momento para que él pueda reflejar todo lo que hizo en este último año, también hay que tener en cuenta que este fue su último mensaje, porque el año que viene la apertura de mensaje la va a dar el nuevo intendente, así que yo creo que, como se lo dije a él, de los tres mensajes, con sus distintos dones y con sus distintos momentos, yo creo que este fue uno de los más interesantes. La última, si bien vos sos candidato a intendente por el oficialismo, imagino que hay cosas que te gustaron más de la gestión del 2018, que es donde numeró mayormente las acciones de gobierno, y otras que te gustaron menos. ¿Se puede, digo, en esta época de campaña, decir, bueno, esto no me gustó tanto, esto me gustó más? En realidad, yo creo que en todos los aspectos que se abarcaron, que se tocaron, fueron aspectos importantes y que eran necesarios. Ahora sí, no encontraría algo que diría yo esto no lo hubiera hecho, o tal vez lo haría de otra forma. Sí, por ahí uno, en la charla que tiene con él, no solamente desde que salió la candidatura, sino por una cuestión de relación ya desde el inicio de su gestión, uno siempre va charlando y hablando con él, y viendo y preguntando, porque obviamente uno aprende todos los días, está más que claro de que si la comunidad nos da la posibilidad de ser intendentes a partir de diciembre de este año, obviamente que vamos a ponerle nuestra impronta, como siempre dije en una nota que me realizaste, la idea es que este modelo de gestión pueda continuar, siguiendo lo que ya está, y poniéndole obviamente la impronta, o la visión que puede tener uno con esta edad, no significa de que uno es más joven y tiene otra cuestión, o que él es más grande y ya tiene, como que no podría realizar más algún tipo de gestión, son dos miradas distintas, obviamente en caso de que me toque poder ser intendente, apoyarme en él, yo sé que él va a seguir dando una mano en todo lo que uno necesite, y como te digo, es continuar este modelo de gestión, no le veo que haya habido alguna cuestión que yo no lo hubiera realizado, lo hubiera hecho de otra forma, si lo que hay que dejar en claro es que lo que él hizo, quedó demostrado en que las acciones que se hicieron en los distintos ámbitos, dieron su resultado, y obviamente la idea es de continuar este modelo, seguir con lo que se está haciendo, y obviamente buscar que otras cuestiones pueden llegar a ser superadoras, como siempre él dice, lo único que nos asegura un crecimiento, es que una gestión busca superar a la otra, y obviamente si Dios quiere y la comunidad así lo desea, trataremos a partir de diciembre si somos electos intendentes, poder continuar con esto y por qué no trabajar día a día para superarlo.